La tarde está genial, está nublado, no hace calor, hay riego de viento y yo tengo un montón de flojera, pero voy a parar ya porque voy al museo universitario El Chopo y luego les voy al Teatro Milán, así que hay buen plan en sábado. Bueno, ya llegué, vine a ver la exposición de Viviendo de Noche Tengo unos minutos porque luego hay que correr al teatro, pero me da tiempo todavía Un poco remojado, pero llegué Bueno, llegué al teatro justo a buen tiempo y bueno Ya se han de pensar, tantas cosas buenas que hay aquí, restaurantes buenos que hay aquí en la Juárez La Colina Juárez y vine al McDonald's, el antojo de una cuarto de libra, me encanta Qué buena voz de María Penella es